Un felicitos, un valenciaga a los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire mala que ese mi totito Rolly prende un felicitos Un bellaco y los ojos chiquitos Ciclón y black y yo con el tinto No tire la mala, yo soy su culito Rolly prende un felicitos Ay, no tire la mala que ella no como tu sucia Que se bebe el agua después que tu se la ensucia Si yo me pongo puto, ella se pone lucida Me doy fuerza conmigo, es como guaya al corrupción Y ya que se lo meto, pero completo La cojo por pelo y le doy contra el seto Y si lo hago bien rico, ella me tiene respeto Cuando ella me llama, siempre se respeto Siempre rula, fumando high Es lo valenciaga y el black y strike Un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me patara y hago como el fly Un felicitos, un valenciaga a los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire la mala que ese mi todito Rolly prende un felicitos Un bellaco y los ojos chiquitos Ciclón y black y yo con el tinto No tire la mala, yo soy su culito Rolly prende un felicitos Yo con el vino, el con el black y siempre que fumas le metes bellaqui Quité tu contacto, el nombre es Nati Si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti Felicito y una aventura pro Romeo El toro que llegó, que se vaya pa'l rodeo Eso de tirar labia a usted le queda feo Nadie me coge del trofeo Yo soy la Cobra Kai, si tiro te cae Escucha los pies, en eso de labia de mi hijo Puedo ser tu my flow, goodbye Mi cotorra está volando No estoy con enemigos, yo siempre soy de tu bando Verde en los bolsillos, la reina del barrio Andamos legal como 20 dispensarios No ensucie tu mano, no te guayes Te quiero vacilar contigo, todo el tiempo en la calle Siempre Rulay, fumando high El flow valenciaga y el black y el style Un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me patarra y hago como el fly Felicito, valenciaga los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire más la que ese mi totito Rolly prende un felicito Un bellaco y los ojos chiquitos Ciclón y black y yo con el tinto No tire la mala, yo soy su culito Rolly prende un felicito Una veterana en la cabalgata encima mío Chingándome se arrebata Hay que darle la de oro y también la de plata Me hace darle hasta que me deshidrata Dos blones, el bronce y la mimosa Desde temprano la bella que eres otra cosa La pillo como Jacka Rosa en la carroza Y no para atrás sacarme la lactosa Por la noche enrola en los doches Yo con mi ponche y ella con su vaina pa'l escorche Una bellaca con clase El feeling personal así que ni se lo pase To' lo que se pone siempre le queda bonito En navidades que me regalen mi arbolito Dice que le gustan mis ojos chiquititos Cuando prendemos un felicito Valencia haga los ojos chiquitos Cyclone y Black y ella con el tinto No tire mala que ese mi totito Rolly prende un felicito Un bellaco y los ojos chiquitos Cyclone y Black y yo con el tinto No tire la mala yo soy su culito Rolly prende un felicito Los verdadero ya tu sabes La oveja negra baby La oveja negra Si Si Mirata Melan